A ver si me pone el cambio de suministro Hemos asegurado el punto siguiente Pero Tía, que susto este Tanque este Voy con el comandante En un semiruga Lárgate Y pone ahí los suministros Y ahora voy y pongo un garrie Garie de cementerio puesto Voy a poner otro un poco más Entre puestos de control y Maison Ducric Al norte Espérate, antes de ponerlo Sí, ponlo Pero ponlo más para acá La marca de movimiento Ponlo ahí en la marca de movimiento Vale, tres garrie nuevos puestos Pasamos al ataque Claro, claro Si los garrie los estoy poniendo yo, no los he estado poniendo O sea que van de frente hacia Cric Enemigo, Marcaloff Ligero Marcaloff Cerca del pulso del punto de ruseo form ¿Eso que está cayendo? ¿Un airhead? Sí Voy a meterme por su HQ en que sea guarro Un bombardeo limpia 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 Un enemigo derribado Y yo Bueno No he podido marcar el otro Avisad a Mike Bike de que le va un tío Por la marca Love Está cayendo gente desde el HQ Me veáis por detrás del HQ Porque me da que me van a salir en toda la puta cara Vale, veo el Sherman Está tocado Está aquí, está afuera Le di un leñazo yo antes Pero no me lo cargé Hay un camino de suministros enemigo Aquí Hay un Sherman mediano Yendo para su HQ a reparar Y un Recon saliendo desde el HQ De abajo Aquí lo tengo, ¿eh? Hay infantería cruzando en Marca York Pendiente, pendiente Mucha infantería Voy a tener suministros Vale, se marcha por aquí el camino de suministros No, me viene el tanque Tanque viene a reparar el HQ de abajo Marcalo Lo sorteo como pueda Me he cargado a los dos tanquistas Está reparando Tanque reparando en Love Cabrón, se metele aunque sea desde lejos, ¿eh? Sí, pero si le doy de frente No me lo voy a reventar Da igual, pero Hombre, si le pega entre la torreta y eso Puede ser que Me viola a mí primero Vale Quieren sacar hasta los tanques que tienen los cabrones Otra vez el tanquista muerto Va otro tanquista al Recon Va, me lo he follado pero me ha matado Métele a ver si te lo destruye y me lo canta Está aquí, está aquí Vale, destruido Destruido tanque mediano del HQ de abajo Que estaba reparando Y hay un Recon Vale, Isengard creo que Que se va a encargar del Recon Vale Te he echado los suministros de NLOP Estás tirándole ahí mi granada Vale Si no, es que tenía Ah, mierda, sigue ahí No, está muerto Ya, me lo acabo de follar Quita, quita, quita Bueno, Laura He disparado uno con M1 carabina Ahora mejor He subido mi voz Mejor, mejor He subido mi voz Vale, cuando quede Pater, cuando mueras deja libre el support Y... No, es muerto ya Voy a cámbiarme Ha sido rápido Viene algo, viene el camión Si cae alguno de... Dios Eh, eh, viene tanque, viene tanque Me congo un enemigo aquí Nada, nos va a quitar el OP Es que justo salí de... No pasa nada, no pasa nada Pongo la caja Sí, que es el blanco, Hach Pero... Ya lo sé Si por eso no habrá visto Está por aquí Tienes la... Está puesto el Garry, pero vamos Pau Vete, cabrón Pau, duro un poquito Dale en el HQ Hostia, lo que tarda a matarte En el HQ, coño En el OP Que te voy a poner Mucha infantería En marca Hostia, que me muero ¿Qué coño hace el comandante aquí, tío? Es que es la polla, eh Sí, 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 papá Ayuda, defensa Vale, he matado uno He matado uno que iba a quitar el Garry Aquí lo ha matado Ojo, que estará esto petado Disparan Desde por aquí ¿Todo este blanco? ¿Sí? Sí, pater estar de blanco, Tommy El comando tampón, tío Vamos a saltar por aquí Por el HQ ¡Uy! Aquí hay uno Vale, en la carretera están esperando Levántame, pero no te voy a poner de médico Un médico de blanco Y le disparan Qué triste Hombre, los médicos... ¡Está ahí, está ahí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! No te muevas Muerto Queda otro Un Atonson No te muevas Prepárate No lo veo, eh, el de Atonson Está por aquí Aquí uno muerto Véndame, véndame Voy Voy a tirar una granada No te vuelvas por el de B ¡Tira adelante, Laura! Queda, 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 queda Creo que ya no me puedes vendar más veces Por favor, canzobre No te sueles mucho que te desfolla Tío, me he parado algo en la cara Muerto Hay otro, hay otro Hay otro aquí pegado Es muerto, pero te lo mando Si es que para esto sirven los médicos Caen los viendas Canzobre, ¿puedes venir hacia mí? Porque tengo por aquí la puta Atonson, tío ¿O te lo has follado? Si, no, no Me he cargado uno aquí Que estaba tirado en la carretera Vale, vale Pues sería ese Ya no pueden salir del HQ Pero hay gente en la artillería No llego Hay gente por aquí Y por ahí Ahí hay uno tirado Y hay otro por su derecha Mira, mira, mira Viene desde el HQ del centro Por ahí van dos Lo doy una mierda con esto, tío Viene por norte Oh, oh, oh GG, chavales Me he quedado sin munición Buenísimo Media hora, pero casi Pues GG Yo te voy a poner el médico No, no, no